Las víctimas de la conjura, Manishtushu, hijo mayor de Sargón que heredó el trono tras el asesinato de su hermano en el 2269 a.C. Su reinado fue más largo que el de su malogrado hermano, 15 años, aunque se conocen pocos datos. Se sabe que pudo controlar Sumeria sin mayores problemas, aunque tuvo que hacer frente a revueltas en otros puntos del imperio. La más destacada fue una coalición de 32 ciudades a las que derrotó y trajo a su capital imperial, Agadeh, un guantioso botín. Fue asesinado en otra conjura para ciega y le sucedería a su hijo.